Estamos en la Casa Municipal de la Cultura, aquí en la Ciudad General Ramírez, acompañando a Andrea Ferreira. Andrea, bienvenida a Ramírez. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar ustedes acá. Bueno, en el día de hoy se ha programado una mateada a taller, tanto de 17 a 19, 18.30, como de 19 a 20 horas, aproximadamente 21 horas. Gracias. Para comenzar, ¿quién es Andrea Ferreira y de dónde viene? Bueno, yo vengo de Córdoba, vengo de Villa Rumipal, un pueblito que los invito a que vayan a conocer, que es precioso. Y, bueno, soy psicopedagoga, trabajo con adolescentes, trabajo con papás. Y, bueno, estoy tratando de transmitir un poco un acompañamiento para aquellos que quieran acercarse hoy. Perfecto. Se viene desde tan lejos por una causa que, bueno, últimamente se está tratando mucho en muchos niveles, en muchos lugares. Sí, bueno, la defensa de la vida, ¿no? Queremos ayudar a que se entienda la importancia del derecho de la vida. Por eso elegimos llamar a este espacio Defendemos la Vida desde la Concepción. Creemos que mucha gente que está en esto, por ahí no termina de entender con claridad de qué estamos hablando cuando decimos la defensa de la vida. En la tarde de hoy este horario se ha enfocado más que nada para los jóvenes, ¿no? Sí, sí. La lluvia no nos ayudó mucho. Claro, el clima no ayudó mucho. Hace mucho frío también y, bueno, por ahí les cuesta un poco más salir de casa. Por ahí se sienten, ¿no? Porque está bueno informarse sobre todas las cosas, ¿no? Y a nivel familia también para poder, como usted decía esta mañana, desde ahí tener buenas raíces para poder encarar estos temas. Claro, también de todos modos estamos aprovechando el espacio para poder formar a algunos promotores sociales que sean capaces de transmitir a otros, de hacer trabajo con padres o con jóvenes para que se pueda comprender lo que es este milagro de la vida. Así que, y también cómo cuidarla, ¿no? Porque el hecho de que defendemos una vida digna. ¿Por qué cree que se generó esta división tan marcada entre la gente pro-aborto y la gente pro-vida, como se denominan en este momento en nuestro país? Yo creo que nosotros estamos atravesando una crisis de valores muy grande en nuestro país y que grietas anteriores, quizás de origen ideológico, político, llegaron a este ámbito de valores donde predomina más el odio que en realidad poder pensar juntos y encontrar alternativas buenas para todos, realmente para todos. O sea, poder pensar en el bien común. Y realmente cada uno está tirando para su lado, mirando sus intereses y no estamos pudiendo hacer un proyecto de vida juntos, ¿no? Este proyecto de vida al cual mucha gente, muchas mujeres he visto en algunos otros noticieros que cuestionan, se cuestionan a sí mismas también, que ellas no son, ellas son dueñas de hacer lo que quieren con sus vidas, que sus vientres no son incubadoras. Hay unos mensajes tan extraños que uno escucha a veces, ¿no? Con esto de la concepción, con esto de la decisión, con esto del aborto y la justicia que también debe intervenir en algunos casos puntuales. Bueno, en realidad nosotros partimos de una mirada científica. O sea, independientemente de la decisión, hay una vida que no es mi cuerpo, como algunas mujeres dicen. Quizás lo que falta es información también para que puedan entender que es así. Si es que están dispuestas a recibir esa información, a escuchar eso, porque también hay un rechazo, hay una actitud negativa, hacia quienes defendemos esta postura porque nos consideran retrógrados o nos consideran fuera de tiempo. Y en realidad la vida es siempre, ¿no? Y como estábamos charlando ahora, trabajando en este taller, viendo que se origina, y aún antes de originarse de saberlo, la mamá ya está ahí, ya está ahí, entonces no podemos decidir sobre otro. El derecho de la vida es inalienable, ¿no? Entonces es una discusión que la sacan del marco científico para decir un montón de cosas que no tiene asidero científico. Y desde la justicia también, porque si lo vemos desde esa parte, se hacen juicios, se encarcelan personas, se condena un asesino, un asesinato, y en este caso estaríamos frente a una situación similar. Y se busca que se apruebe en este sentido esto, ¿no? Sí, yo no puedo hacer una valoración desde lo legal porque no es mi ámbito, pero creo que si más mujeres supieran cuál es el milagro que sucede en su vida, la defenderían. Pero realmente el enemigo que tenemos hoy en día está en los medios de comunicación, están intereses económicos y políticos que no les importa, la verdad. Yo creo que no les importa tampoco a las mujeres. Hay otros intereses que tienen que ver con cuestiones más profundas que por ahí al común de la gente nos cuesta comprender. Entonces yo creo que hay discusiones que por ahí tenemos que dejar de lado para preocuparnos por los verdaderos problemas que tenemos hoy. Hoy tenemos graves problemas en la familia, tenemos graves problemas con nuestros hijos adolescentes. Yo quisiera saber si realmente cuántas políticas hay vigentes en protección de los adolescentes. La mayor tasa de muerte que tenemos de adolescentes está entre los 18 y 30 años y es por el alcohol, 15, perdón. Las adicciones. Bueno, las adicciones son un derivado del consumo de alcohol. La puerta de entrada a las adicciones es el consumo de alcohol. Y mucho de ello tiene que ver con la falta de un proyecto de vida. Yo quisiera saber cuántas políticas hay para que haya un verdadero proyecto de vida en nuestros jóvenes, para que haya orientación, para que haya clubes donde puedan ellos estar y estar contenidos. Hoy la familia tiene que dedicarse a llegar a fin de mes y no puede atender a los chicos. Entonces, si uno empieza a desmenuzar, hay tantas cosas que atender antes que empezar a pensar si aborto sí o aborto no. Bueno, una de esas herramientas es usted. Con su granito de arena, con lo que usted aporta, haciendo este tipo de talleres, haciendo esta visita, que no es fácil venirse desde Córdoba hasta aquí, hasta Entre Ríos, a Ramírez, también como lo hizo hoy, pero va aportando lo suyo también. Bueno, yo creo que la gente que por ahí le parece que esto no debería ser, tendría que darse permiso para escuchar. Y yo creo que hay una actitud de no querer escuchar. como decíamos esta mañana, este River Boca, donde el otro es el enemigo. Y tenemos que aprender que pensar distinto no es ser enemigos. Y esto nos lo enseñaron los políticos. Nos dijeron si sos del A o del B y tenés que ser, odiarte. Con esto nos estamos hundiendo. Todo el país se está hundiendo. Y nos vamos a hundir todos juntos. Eso es lo triste. Así que bueno, hay que informarse, hay que trabajar y hay que escuchar. Yo creo que sí, y hay que empezar por las bases. La familia. La familia, fortalecer a la familia. La familia tiene que poder defenderse de todos estos ataques que ni siquiera son de este país. Esto está pasando en el mundo entero, ¿no? Andrea, ¿desde aquí se va a otro lugar? ¿Tiene otros lugares proyectados? Creo que Paraná. Bien. Bueno, para nosotros ha sido un gusto recibirla. Bueno, muchísimas gracias por estar y bueno, que esto, animar a la gente a que no se cierre, a que no crea que el que piensa distinto porque tiene un pañuelo distinto es el enemigo. Que tratemos de sanar las heridas que nos diferencian y de acercarnos y de acercarnos. Pero bueno, defender la vida creo que no es negociable, ¿no? Una vez más. Muchas gracias. No, por favor. Gracias.